Multiplicación Las matemáticas es el lenguaje del universo. Es el fundamento de las ciencias, de las cuales depende la civilización moderna. Es el trampolín para el avance tecnológico de la raza humana. ¿No es maravilloso? ¡Ah! ¡Catorce! ¿Noventa y dos? ¿Colón navegó en el noventa y dos? ¿Guaco? Sí, maestra Flamil. Cuando una manzana cayó sobre Isaac Newton, ¿qué aprendió? Aprendió a sentarse. Descubrió la gravedad, lo que definió como matemáticas. ¡Hombres de Hollywood! ¿Doc? Sí, maestra Flamil. Si tienes diez galletas y Robert te quita la mitad, ¿qué tendrá él? Una mano rota. ¡No! Así será, si me las quita. ¡No trata de quitarte las galletas! ¡Pero usted lo dijo! ¡Eso no fue lo que... Olvídalo! ¡Olvídalo! ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, ¿en dónde quedé? No lo sé, me dijo que olvidara. La lección de hoy es la multiplicación. ¿Yaco? Sí, maestra Flamil. Quiero que multipliques cuarenta y siete por ochenta y tres. ¿Eso suena como una canción? Claro que no. Claro que sí. ¡Vamos todos! Siete por tres es veintiuno, que como saben es dos décimos más uno. Así que ponemos el uno aquí y llevamos al dos a la izquierda sobre el décimo y a su lado. Se coloca sobre el número cuatro. Cuatro décimas son y a multiplicar por el número tres en lugar del uno y doce. Tenemos que sumado al dos lo llevamos a sumar catorce. ¿Ven qué fácil es? Si multiplicas, estudias. Si estudias, te educas. Este indico que la matemática es muy fácil y simple y muy divertida. Comprar una calculadora y a multiplicar. Ahora el segundo dígito. Siete por ocho es cincuenta y seis, que como saben son cinco décimos más seis. Pongamos el seis aquí de décimo y debajo del cuatro. Pongan el cinco como hicimos antes, sobre el décimo y al lado del dos. Luego multiplicar ese cuatro por ocho nos da treinta y dos. ¿Ven qué fácil es? Luego el cinco que faltaba antes nos da treinta y siete. Y súmalo otra vez para obtener tres mil novecientos uno. ¿No es maravilloso? Multiplicar se merece una gran ovación. Isaac Newton multiplicó más de una vez por dos, por dos, por dos. Es simple, es fácil y muy divertido con la calculadora. Y estudia esto luego. Y así quizá algún día puedas multiplicar. Dos, tres, cuatro, cinco. Recreo.